¡Hey! ¿Qué pasa Dogoto de Islandia? Soy Pachemvejías, posiblemente el gamer o el asmanco del mundo Y estamos aquí en el Space Marine, dispuestos a reventar a todo el mundo A ver, recordatorio de lo que ha pasado Me he caído desde arriba porque he cogido una fuente de energía con la mano y ha hecho boom todo Y ahora tengo que buscar a mis compis, así, en resumen Perdón, estaba bebiendo un sorbito de té Y me acabo de dar cuenta de que no he apagado el Whatsapp, así que me llegara un Whatsapp en algún momento Vale Ahora tengo que salir de aquí de alguna manera Bien Se nos ha liado un poquito Ahora mismo estoy en el subsuelo de todo Pero bueno, no está mal Tengo furia a tope Por si aparece un bicharraco gordo No necesito cambiar de arma De momento estoy bien con el hacha Bien Bien Vale Vamos a cambiar a nuestro Volter silencioso Vamos a liberarnos de Si te mueves no te puedo dar fácilmente Vale Vale, vamos a ir tácticamente porque ahora mismo estamos solos Madre mía, ¿qué ha pasado? ¡Humanos para matar! Son muy optimistas los orcos con el humanos para matar Joder, que ultraviolencia más absoluta Es que lo flipo, me encantan los juegos así de tanta violencia bestia Tanta violencia innecesariamente gratuita y maravillosa Me encanta Vale Vamos a coger que aquí hay, parece que hay Guardando la partida Uy va, no te caigas Esto tiene pinta de que va a explotar por algún lado ¿Por aquí? Vamos a ver, genial Aquí Qué guay todo Está todo muy chulo, los sonidos, toda la ambientación Estoy en una zona de absoluto peligro Uy, qué musicote Uy, va Mierda, vuelve a haber garrapatos de estos La concentración Es bastante agradecido que haya munición cada poco tiempo A que intentamos no gastarla y jugar con cabeza Pero Muy fácil que ha llegado el momento Nos vengamos arriba y nos quedemos sin munición Vale, esto ya Pinta Que aquí va a haber Panes como tortas Bueno Pues nada Abajo A la destrucción No hemos salido tan mal El del primero Ahora supongo que habrá un segundo ataque ¿No? Ah, sí Aquí Uy, va Un gordo FURIA FURIA Era la T Joder Vaya guantada que me ha dado Vale, sin munición Esto espero que sea munición Vale, genial Vamos a coger el Volter Otra vez Bueno, no está mal Esto va a parecer otro por ahí En nada Y me va a dar un susto que te cagas Efective Wonder Aparece de ahí Pero por qué están empeñados en asustarme Que me voy a hacer pis encima Bien Recargamos Y seguimos por aquí A ver si salgo ya de aquí Que me está empezando a dar ansiedad De estar aquí metido Uy, va Mira Otro regalito aquí Adeptos Reconocido Capítulo de ultramarines Acceso autorizado Rifle de fusión Desbloqueado Rifle de fusión Modelo de asalto Vulcan Dispara una abrasadora Columna de calor Tanto molecular A corta distancia Su potencia Tiene Como contrapartida Una escasa capacidad De munición Y una recarga prolongada Madre mía Incluso aquí los técnicos sacerdotes Honran a su dios máquina A ver Y que Ah, mira He cambiado Este No sé yo A ver La verdad es que No estoy seguro Yo Si me mola Este Vale Creo Que me sigue Bueno Vamos a mantener este Un rato A ver si Aunque de momento Creo que me sigue Molando más Mi rifle de francotirador Pero bueno Y además Me quedo ya sin balas A ver Por aquí Vale Pues creo que vamos a dejar aquí El vídeo Antes de Saltar aquí Al abismo Porque aquí me da a mí Que vamos a empezar Más movidas Así que nada Un besazo Sed felices Y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós